Ciertamente, estamos apresados por la lógica del alfabeto. La instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC en el conocimiento. Pero más allá del margen hay un abismo iletrado. Una selva de ruidos como feria clandestina de sabores y olores. Y raras palabras que siempre están mutando de significado. Palabras que se pigmentan solo en el corazón de quien las recibe. Sonidos que se camuflan en el pliegue del labio. Para no ser detectados por la escritura vigilante. Más allá del margen de la hoja que se lee, bulle una babel pagana en voces deslecuadas. Ilegibles, constantemente prófugas, del sentido que las ficha para la literatura.